Hola amigos de Cafeina, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy como pueden ver en un río en San Ignacio, el nombre del río es Cucula, estamos cerca de la ruta hacia el Peñón de Calle Huanca y vamos a comernos el conejo pero debería enseñar el conejo antes bueno este es el conejo y lo vamos a empezar a adobar, ya está lavado con limón, sal para que se le vaya el chiquillo, así que le vamos a poner unas cuantas hierbas aquí tenemos cilantro, le vamos a agregar hojas de guayabo, le vamos a agregar también un poco de mostaza le vamos a hacer un bañito aquí de amor al conejito muy bien, con todas las cavidades y le vamos a poner esta mezcla que tengo acá que es consomé concentrado, lleva pimienta molida, sal de ajo, sal de cebolla, muchas mezclas acá que bonito colorcito nos va agarrando el conejito, en la colita, en las cavidades el conejo es una carne muy sana, no tiene mucha grasa, así que le voy a agregar un poquito de margarina derrotida para que no se nos vaya a pegar acá, cuando lo pongamos a asar y así lo vamos a asar entero, sin partirlo aprovechando que ya tenemos naturalmente estas dos rocas acá vamos a hacer acá un huequito para poder poner en este espacio nuestro carbón y así poder hacer aquí el asado vamos a poner el carbón en el hueco que queda esta es una bolsa de carbón, creo que con una nos alcanza vamos a poner el carbón, vamos a poner el carbón, vamos a poner el carbón en el hueco que queda vamos a poner el carbón, vamos a poner el carbón, vamos a poner el carbón en el hueco que queda vamos a poner el carbón, 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 vamos a poner el ¡Suscríbete! 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 Ya saben la típica misión, si venimos al río tenemos que recoger basura. Los lugares se tienen que dejar más limpios de cómo se encontraron. Miren, allá hay basura y justo estas latas las recorrí de este grupo de gente que está ahí tomando. En un recorrido rápido, miren, tenemos bolsas de agua, bolsas de pollo campero, mascarilla. Miren, si a todos nos gustan los lugares tan bonitos, porque simulamos basura. Y después de haber disfrutado de este conejo asado, vamos a descansar un rato, nos vamos a ir hacia la cascada de las golondrinas que están en ruta. ¡Suscríbete! 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 Y desde aquí me despido amigos y amigas Espero que les haya gustado esta receta De conejo asado Y bueno, qué mejor lugar que hacer Este conejito en el río Así que los invito a que me acompañen A una próxima aventura Recuerden dejar manita arriba Y comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!